Hola, soy Chisca Serra de Delcárner y Mallorca y quiero hablaros del curso de presentaciones de alto impacto. ¿Qué son presentaciones de alto impacto? Mira, cualquier venta que tengas que hacer para ofrecer un producto, cualquier presentación de un proyecto ante el consejo de administración de tu empresa, ante tu equipo de trabajo, si tienes que presentarte ante un tribunal para una oposición porque eres abogado, si tienes que presentar un proyecto ante tus clientes porque es arquitecto o porque tu trabajo así lo requiere, eso son presentaciones de alto impacto. En Delcárnery tenemos el curso para ofrecerlos, el curso PAI, te explico la dinámica, es un grupo reducido de participantes, como mucho 10. El trainer nos explica las técnicas para hacer esa presentación y tú sales ante el grupo a presentar tus ideas, a presentar tu proyecto, a ofrecer tu producto, usando las técnicas y las pautas que nos ha marcado ese trainer. Mientras haces la presentación, eres grabado en vídeo. Una vez terminas, tus compañeros siguen con las grabaciones y tú te desplazas a otra sala junto con otro trainer. Tú y él solos. Hacemos un coaching individual, donde analizamos esas áreas de mejora y donde observamos las fortalezas de las que ya dispones, lenguaje corporal, la sonrisa, el uso de las manos, la postura del cuerpo, la dinámica de la exposición. Una vez analizado, vuelves a la sala, donde el trainer de la sala explicará otras técnicas y haremos otra presentación. Observando la diferencia de la primera grabación a la última que realizaremos durante el curso, verás las habilidades que habrás adquirido y eso es lo que te ofrecemos. El aumento de tus habilidades en las técnicas de comunicación que repercutirán directamente en los beneficios de tu empresa o en los logros de tus objetivos. Si estás interesado, contacta conmigo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!